Vamos a continuar porque en la capital de nuestro estado, los oficiales de la policía de Salt Lake City arrestaron a un hombre de 22 años que chocó su camioneta contra dos autos estacionados y continuó conduciendo antes de estrellarse contra una cerca y entrar en el patio de una residencia. Esto sucedió el fin de semana cerca de la 1152 South y 900 West. A pesar de que el sospechoso, identificado como José Ignacio Ramírez Morales, intentó escapar, eventualmente fue detenido. Aparte de la licencia suspendida, los oficiales también encontraron evidencia de alcohol dentro del vehículo.